color variedad vida matices que interesante saludos artistas si te pareció alucinante la experiencia anterior con el colgante transparente y las flores da un paso más y aprende la forma adecuada de teñir la resina epoxi con los distintos colorantes colorantes pigmentos etcétera descubre las siete formas de teñir la resina epoxi o cristal acompáñame hola soy gabriel y con este vídeo el noveno estamos ya a punto de terminar nuestra serie de tutoriales de iniciación a la resina epoxi para manualidades joyería y bisutería también llamada epóxica cristal líquido porcelanato gemelos ya sabéis que tiene muchos nombres para ampliar la información de este vídeo lo puedes hacer a través de la página la resina epoxi puntocom y abajo te dejo el enlace y si quieres seguir mi trayectoria en mis proyectos y compartir tus experiencias lo puedes hacer a través de mis redes sociales todas ellas con el nombre arte teclas si has visto nuestros vídeos anteriores o si no te animo a verlos te enseñamos a distinguir los distintos tipos de resina sintética también te enseñamos a elegir la resina epoxi más adecuada para manualidades y los trucos para aplicarla correctamente después de la seguridad de la aplicación de la resina epoxi transparente como barniz en madera y fotos de la fabricación de moldes para resina epoxi y de hacer un colgante con resina y flores ya estás más que listo lista para hacer lo que te vamos a presentar en este vídeo aprenderás qué pigmentos son los más adecuados para la resina epoxi y cómo aplicarlos correctamente así no vas a desperdiciar ni tiempo ni dinero bienvenidos y bienvenidas al mundo del color con la resina epoxi hay que reconocer que la resina epoxi transparente es hecha por sí misma un material alucinante de hecho cuando está bien trabajada su brillo y su transparencia es comparable a la del cristal por algo se llama también resina cristal pero con pigmentos y colorantes con acabado translúcido opaco neón o fluorescente el resultado sigue siendo magnífico y con un hermoso acabado vitrio o cristalino y digo yo y puedo usar cualquier colorante pigmento la respuesta es no así de sencillo de los pigmentos líquidos no podrás utilizar los que tienen una base al agua los que se utilizan con pinturas al agua ya que interfiere en la catalización o endurecimiento de la resina resumiendo no secaría bien y en cuanto a los pigmentos sólidos puedes utilizar cualquiera hecha esta aclaración te presentamos los siete pigmentos que hemos probado y que le van muy bien a la resina epoxi y cómo se aplican estos colorantes tan sencillo como hacer la mezcla de la resina epoxi y el catalizador siguiendo las instrucciones del fabricante y mezclándolo muy despacito para que no se formen burbujas todos los detalles están en este vídeo que te aparece en pantalla ahí lo tienes todo ahí ahí lo tienes todo bueno pues una vez hecha la mezcla con el palito sólo tienes que añadir el colorante el pigmento o la carga que vayas a utilizar pero atención en los cintes líquidos en las pastas procura que no supere el 1% de la resina la resina en ese caso no pegará bien y quedará además muy pegajosa sobre todo en la base y si te lo digo es por experiencia propia en fin hecha esta aclaración pasamos a los siete tipos de pigmentos o colorante primero los pigmentos líquidos con base alcohólica que son los mejores para imitar gemas ideales para joyería y bisutería estos pigmentos que tienen como base el alcohol sí que se pueden utilizar con resina epoxi para darle color siempre que se utilicen en una proporción alrededor del 1% como os colorantes maravillosos para conseguir un efecto gema semi transparente o translúcido mira cómo queda mira cómo queda en concreto este azul que he utilizado le da un tono agua marina que me encanta y ahora colorantes universales cuidadín cuidadín cuidado se supone que los pigmentos universales se pueden utilizar con cualquier tipo de base como las cinturas que tienen base al agua y otras sintéticas pero al utilizar los tienes que tener en cuenta dos cosas primero son súper concentrados y por lo tanto tienes que utilizar una cantidad mínima casi con solo mojar la punta del palillo ya te vale ves con este poquito vale para cantidades muy pequeñas si te pasas el efecto ya no será translúcido sino opaco tenlo en cuenta y segundo no con todos los tonos funcionan al menos esa es la experiencia que nosotros tenemos esto que te voy a contar es una experiencia he utilizado pigmentos universales de la misma marca y los colores azul y verde me han funcionado a las mil maravillas en cambio el de color rojo reacciona con la resina epoxi y se convierte en un naranja bastante claro y bastante raro menudo chasco que me lleve cuando lo vi yo que ya veía una gema imitación al granate en cambio acabé con un tono ámbar muy extraño esto es para que sepas sencillamente que estos tonos universales no siempre funcionan como esperabas pasamos a los colorantes en pasta altísimo rendimiento este es otro de los colorantes con gran poder de tinción o coloración si te fijas solo ha impregnado la puntita del palillo y mira cómo ha tenido la resina alucinante me parece alucinante si quieres conseguir un tono translúcido la cantidad es mínima y menos que mínima una vez que te familiarices con la capacidad de coloración de cada uno ya te será mucho más fácil pero no te dejes engañar por las apariencias pasamos al pigmento de mica o pigmento perlado queda como una perla además de para maquillaje de los ojos el polvo de mica es un colorante muy apreciado en joyería y bisutería con resina epoxi porque da una apariencia perlada una carada muy atractiva además al ser un colorante sólido no corres riesgo de dañar la mezcla puedes añadir la cantidad que desees hasta obtener el tono que más te gusta a mí me encanta cómo queda mira qué vetas mira qué remolinos a continuación el pigmento neón fluorescente o fosforescente por si te pierdes en la noche los amantes de los brillos en la oscuridad como las lámparas y otros objetos adoran este colorante tan especial los tonos más habituales los que se suelen encontrar son el azul el verde naranja el rosa y últimamente el violeta se puede añadir a la resina epoxi transparente como hemos hecho nosotros ahora en esta prueba o se puede añadir en otra mezcla en la que hayas añadido otro color previamente y un toquecito de fluorescente para que se vea bien por la noche sólo debes de saber una cosa que enturbia el color original de la resina en esta muestra podrás apreciarlo así que si quieres una resina totalmente translúcida y fluorescente de momento no va a ser posible al menos con estos pigmentos sólidos y ahora arenas naturales y tierras de colores se trata de un tipo de carga que tampoco influye en el secado de la resina puedes saturar la mezcla con la cantidad que quieras siempre que no eches una mayor cantidad de arena que de resina lógicamente puedes conseguir combinaciones muy interesantes imitando fondos marinos y tierras si te gusta explorar es una vía muy interesante ya lo creo y nuestro séptimo colorante las purpurinas y brillantinas las más fácil si te gustan los brillos las purpurinas y brillantinas te van como anillo al dedo al manipular las debes de tener en cuenta que no toquen en otros objetos como los moldes de silicona ya que se pegan y son muy difíciles de quitar nosotros hemos vertido en el vaso para que veas lo fácil que en su aplicación pero ahorrarás mucho más si la esparces directamente por el colgante o la superficie que vayas a decorar así no desperdiciarás tanta purpurina en el borde del vaso mira qué fasión ha quedado mira qué fácil si este vídeo te está siendo útil dame un like suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los próximos vídeos de youtube y si te decides a utilizarla no dudes en consultarnos y en compartir tus experiencias con manualidades síguenos en nuestras redes sociales todas con el nombre arteclar no me digas que no es fácil arteclar y para que esta elección se te grave a fuego te hemos preparado unas rimas arteclarias que te van a quitar el sentido adelante con estas rimas arteclarias pigmentos y colorantes no te deben de faltar para que esta resinita con su brillo de cristal luzca con colores vivos pasteles y muchos más solo recuerda mi vida que no te debes pasar los pigmentos que son líquido 1% no más dale color a la vida que así la disfrutarás y esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme en este vídeo y espero haberte ayudado a aprender un poco más sobre la resina epoxi este material tan fascinante si necesitas ampliar la información o saber las resinas que yo utilizo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a la resina epoxi puntocom también encontrarás un enlace a mis redes sociales donde podrás seguir mi trayectoria en mis proyectos y compartir tus trabajos y tus experiencias recuerda que todas tienen el nombre arteclar que es muy fácil arteclar y por último si te ha gustado este vídeo que espero que sí dame un like suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los próximos vídeos de youtube sed felices y hasta muy pronto chao unos coloretes así como manteca de los chorizos con grasa de toda vida con manteca de la olla de los chorizos